Vamos a ver ahora la clasificación de los métodos geofísicos. La clasificación de los métodos geofísicos tradicionalmente se hace atendiendo a tres criterios fundamentales. El primero, a qué parámetro físico estemos midiendo. Hay otro segundo sistema de clasificación que se basa en campos naturales o campos artificiales. Y el tercero del sistema de clasificación de los métodos geofísicos se trata en el procedimiento al emplear estas técnicas. Es decir, si son aerotransportadas, si son en superficies o si son en el interior a través de sondeos. La primera de las clasificaciones hemos dicho que se realiza en función del parámetro físico que estemos estudiando. En esta tabla se encuentra o se muestra la clasificación de los distintos métodos geofísicos. Vemos en la primera columna la denominación del método, en la segunda el parámetro que estamos midiendo con este método geofísico y en la tercera la propiedad física que tiene el terreno. Así podemos hablar del método magnético que el parámetro que mide es el magnetismo terrestre y en la propiedad física que se traduce que tiene el terreno es una propiedad denominada susceptibilidad magnética. El método gravimétrico, el parámetro que estudia, que mide y analiza es la gravedad terrestre y la propiedad física en que se traduce desde el punto de vista de los materiales o de las rocas es en establecer la densidad de las rocas que hay en el subsuelo. El método eléctrico es un método que tiene dentro del método muchas técnicas en función de cómo se configuren ciertos parámetros. Así podemos hablar del método del potencial espontáneo. En este método el parámetro que estamos estimando es el potencial natural del terreno y la propiedad física en que se traduce es en la conductividad del terreno. El método de resistividades es una segunda técnica dentro del método eléctrico. El parámetro físico que medimos es la resistividad aparente y la propiedad física de las rocas o materiales es la resistividad real de las rocas. El tercer método eléctrico es el método de polarización inducida. El parámetro físico que medimos es la cargabilidad y lo que nos está delatando son efectos electroquímicos debidos a soluciones iónicas en los poros de las rocas. Existen otras técnicas eléctricas de menor importancia. Otro gran grupo dentro de los métodos geofísicos es el método electromagnético. Dentro de este también hay distintas técnicas. Las veremos cuando analicemos el método. El parámetro que se mide son ondas electromagnéticas o electromagnetismo y la propiedad física en la que se va a traducir es en establecer la conductividad de los materiales. Otro método es el método sísmico que el parámetro o lo que medimos es la velocidad de las ondas sísmicas, la velocidad de propagación por el terreno de las ondas sísmicas y su interpretación nos va a revelar la elasticidad como propiedad física de los materiales. Y por último, el método radiométrico, lo que medimos en la actualidad es radiación gamma y la propiedad física es la radioactividad natural de los materiales. Bueno, como se ha dicho, los métodos geofísicos se pueden medir por un lado por el parámetro físico que estemos considerando y otra de las clasificaciones era en función del campo natural y artificial. Es decir, hay métodos geofísicos que utilizan campos naturales. Es decir, lo que vamos a medir son las propiedades naturales de la roca. Son lo que se denominan métodos pasivos, ya que en estos métodos nosotros no tenemos que introducir en el terreno ni producir nada para medir su respuesta, sino que vamos a medir campos naturales del terreno. Los métodos de campo artificial lo que estudian son las propiedades de las rocas que surgen como respuesta a cierta actividad o alteración a las que nos hemos sometido. Por eso se denominan métodos activos, ya que nosotros vamos a producir algo en el terreno y vamos a medir la respuesta que tienen los materiales ante esa alteración o perturbación. En general, de todos los métodos que hemos visto que existen, los métodos de campo natural son el método de potenciar espontáneo, el método gravimétrico, el método magnético. Dentro de los métodos electromagnéticos, una técnica que es la denominada AF-MAG, la sísmica pasiva, que es una técnica bastante novedosa dentro de los métodos sísmicos y el método radiométrico. Por lo tanto, en todos estos métodos, nosotros no vamos a tener que producir ni perturbar el terreno, sino simplemente vamos a medir campos naturales. Por ejemplo, en el campo gravimétrico, mediremos el campo gravitatorio terrestre. En el método magnético, mediremos el magnetismo terrestre. En el potencial espontáneo, mediremos corrientes eléctricas naturales del terreno. En el método electromagnético, mediremos corrientes magnetotelúricas del terreno. En la sísmica pasiva, mediremos velocidades dientes sísmicas producidas por vibraciones naturales del terreno. Y en el método radiométrico, lo que vamos a medir es la desintegración espontánea del elemento radiactivo. El otro grupo de los métodos eran los métodos de campo artificial. Que, como hemos dicho, tenemos que introducir o producir algo en el terreno para medir su respuesta. Entre los métodos de campo artificial está el método de resistividades, el método de polarización inducida, la sísmica de reflexión, la sísmica de refracción y la mayoría de las técnicas del método electromagnético. En el método de resistividades, la perturbación que producimos en el terreno es introducir, mediante dispositivos, una corriente eléctrica y medir la respuesta del terreno. En el método de polarización inducida, vamos a introducir una corriente eléctrica y vamos a medir la caída de potencial cuando dejamos de aplicar esa corriente eléctrica. En el método de sísmica de reflexión y método de sísmica de refracción, lo que nosotros vamos a generar es un pequeño terremoto o sísmico y vamos a medir la respuesta, es decir, el tiempo que tarda en llegar esas ondas sísmicas a unos dispositivos. Y por último, en el método electromagnético, vamos a aplicar al terreno una onda o un campo electromagnético y vamos a medir las distorsiones que se producen en este campo electromagnético por cuerpos que existen en el subsuelo. Por último, hemos comentado que la clasificación de los métodos geofísicos también se puede establecer en función del procedimiento de medida, es decir, se puede hacer prospección aérea, que es la toma de medidas desde aviones o helicópteros, se puede hablar de métodos de superficie, que las medidas vamos a hacer en la superficie del terreno y se puede hablar de testificación geofísica, que consiste en introducir sondas con detectores de estas propiedades físicas a lo largo de sondeos perforados en el subsuelo. Estos tres procedimientos son muy diferenciados y con ciertos criterios simplistas y sobre todo desde el punto de vista del soporte de los sensores, de las condiciones logísticas y del área que se investiga con cada uno de estos tres procedimientos, se puede hablar que en las etapas preliminares de investigación para reconocimiento de las características geológicas principales a una escala regional se pueden utilizar principalmente sensores aéreo transportados. En etapas de un detalle un poquito superior, los sensores se van a aplicar en el terreno directamente reconociéndose superficies de varios kilómetros. Y cuando ya se quiere obtener información de gran detalle, en etapas de reconocimiento de detalle, suelen emplearse estas sondas especiales que se introducen por el interior de las perforaciones verticales y que van a proporcionar información muy precisa del terreno que están atravesando. Podemos hablar que en general los métodos geofísicos aéreo transportados se usan, como se ha dicho, en etapas de reconocimiento y los de campo en etapas de investigación de mayor detalle. Sin embargo, con cierta frecuencia se presentan situaciones en que se podrían utilizar cualquiera de los dos, por lo que es conveniente conocer las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los métodos de prospección con estos procedimientos. Los métodos aéreo transportados en general son muy rápidos, son relativamente baratos si los consideramos por unidad de superficie investigada, tienen una ventaja que es que pueden proporcionar distintos registros simultáneamente si ponemos distintos sensores en esos aviones o helicópteros y su información en algunos casos es más objetiva que la suministrada por los métodos de campo. Por ejemplo, en un día puede hacerse varios cientos de kilómetros de registros electromagnéticos en sensores aerotransportados, mientras que en el campo solo podríamos hacer entre 3 y 5 kilómetros. El coste de los primeros es por unidad de superficie el 20% de los segundos. La calidad de los registros aéreo transportados es razonablemente uniforme porque no existe el problema que pueden tener ciertos métodos de campo en lo referente a acceso a los puntos de medida, a espaciados heterogéneos de estos puntos de medida, problemas con la vegetación, etc. Sin embargo, el detalle que se obtiene con los de campo es mucho mayor. Los métodos aéreo transportados tienen el inconveniente de no ser apropiados para el estudio de zonas pequeñas, trabajan mal o no trabajan cuando existen nubes bajas y la señal que proporcionan es más homogénea que los métodos de campo, ya que no se suelen apreciar picos muy agudos, por lo que los contrastes van a ser menores. Los sensores suelen estar instalados en aviones o son arrastrados por estos, los métodos, aunque a veces es posible, como os he dicho, utilizar helicópteros. El uso de estos métodos solo está recomendado cuando, prospectando zonas de topografía muy irregular, se precisa una altura de vuelo constante respecto del terreno. Son bastantes más caros que los aviones y tienen un rendimiento mucho menor, aproximadamente del 30%. La altura del vuelo con la que se tienen mejores resultados es de 50 a 100 metros. De todos los métodos geofísicos que hemos visto desde el punto de vista del parámetro físico que medimos, el empleo de métodos aerotransportados se reduce al método magnético, al método radiométrico y al método electromagnético. El empleo de método El empleo de método